de la Policía de Buenaventura Buenos días Alejandro, es una actividad que está realizando la Policía a nivel nacional en busca de las personas que están afectando la seguridad de cada municipio de tal forma que aquí se individualizaron a través de Policía Judicial e Inteligencia 15 personas que han afectado la tranquilidad con lo que tiene que ver con el terrorismo, narcotráfico y con bandas criminales dedicadas al servicio de narcotráfico. Coronel cuéntenos cuánto es la recompensa, qué montos alcanzan y de cuánto hasta cuánto. Tenemos identificadas las personas que se ofrece hasta 5 millones de pesos por recompensa y los que son cabecillas de los grupos delincuenciales hasta 10 millones de pesos por cada persona. Bueno Coronel cuéntenos a dónde pueden llamar las personas, qué garantía hay para las personas y dónde pueden denunciar si reconocen a alguien de estas fotografías. Bueno la línea que está habilitada inicialmente es el 123 que es la atención del CEADED pero igualmente tenemos unas dos líneas fijas 241-95-93, 224-1206 o al teléfono celular 310-411-1218. Estas personas allí van a recibir la información que ustedes nos suministren y van a tener absoluta reserva para poder lograr la captura de estas personas. Bueno Coronel, muchas gracias. Entonces esta es la invitación que hacen las autoridades para denunciar a las personas que aparecen en este folleto de los más buscados de Buenaventura.